A menos de una semana de que la Reserva Federal de Estados Unidos decidiera no elevar sus tipos de interés, la Junta de Gobierno de Banco de México confirmó que mantendrá la tasa de interés interbancaria en el nivel de 3%. De acuerdo con el informe del Banco Central, esta decisión se tomó tras valorar diversos aspectos y condiciones económicas en las que destaca que la actual política monetaria está por cumplir la meta de mantener la inflación general por debajo del objetivo de 3% durante el resto del año. En este renglón cabe recordar que durante agosto la inflación en México alcanzó un nuevo mínimo histórico al ubicarse en 2.59% a tasa anual, resultado que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía significó el cuarto descenso récord consecutivo del índice de precios al consumidor en términos mensuales. La institución financiera agregó que la actividad económica en México sigue presentando un ritmo de crecimiento moderado a partir de cierta mejoría en las exportaciones, al mismo tiempo que la inversión mantiene un dinamismo modesto. En cuanto al entorno internacional, el Banco Central explicó que el factor de riesgo más importante en los mercados financieros continúa siendo la incertidumbre que gira en torno al inicio de la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, así como la preocupación sobre las perspectivas de crecimiento de la economía china. Ante la advertencia de los posibles efectos en consecuencia de las acciones de la economía china, el Banco Central de México aseguró que no perderá de vista la evolución de cada uno de los elementos determinantes para la inflación y sus expectativas en el mediano y largo plazo, con tal de mantener un marco macroeconómico sólido en el país. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y bueno, vamos a actualizar la información de lo que está ocurriendo actualmente con los mexicanos que llegaron de Egipto, algunos de ellos lesionados, algunos de ellos que ingresaron directamente al hospital en donde fueron ya dados de alta dos de los seis mexicanos que fueron atacados en Egipto precisamente por estas fuerzas de seguridad del país. Hablábamos acerca de la conferencia de prensa que daban ayer las autoridades, tanto la Secretaría de Salud con respecto al estado actual que guardan los lesionados y al traslado también que faltan de las personas y los turistas por llegar a nuestro país. Sí, ya fueron dados de alto dos, dos mexicanos, ya de manera son tapatíos, ya fueron a Guadalajara, ayer lo recibió el gobierno de Jalisco, cuyo gobernador ahí está en Sandoval, hizo una gran declaración el viernes pasado cuando pidió que México rompiera relaciones con Egipto, algo está perfecto, perfecto, no es de soberanía, Paco, viva México, rompamos relaciones con Egipto, ayer la presidenta de la Comisión de Relaciones Secciones del Senado, Gabriela Cuevas dijo, bueno, no es para tanto, no lo dijo así, pero entendamos la realidad y esto no es una opción, y efectivamente no es una opción, pero hizo una propuesta de Gabriela Cuevas muy interesante, le mandó una carta a la canciller Claudia Ruiz Macío, donde le pide que se convoque una reunión de la OEA como organismo regional para que pudiera darse una declaración de apoyo a México, conjunta, de toda la organización Panamericana, para pedir una mayor transparencia, mayor credibilidad, mayor contundencia en la investigación que está realizando el gobierno egipcio. Dice Gabriela Cuevas que ya en lo personal no cree que la investigación en Egipto pueda avanzar, pueda dar muchos resultados, y yo comparto serio, ¿verdad? Porque es un asunto de seguridad interna para Egipto, y por razones naturales de la seguridad interna no van a agarrar al comandante y le van a decir por qué le disparaste a los... Un gobierno militar para empezar, ¿no? Una dictadura militar para no tener tantos... Sí, 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 vamos a pasar, claro. Una dictadura, un gobierno militar, en una guerra contra el terrorismo, esas cosas no se hacen. Ahora, ¿no les parece un poco desafortunada la declaración del embajador durante el fin de semana? La verdad es que no sabemos quién fue. Sí. Bueno... Es decir, para cómo están las comandantes. No lo digas. Bueno, qué necesidad, ¿no? Sí, no lo digas. Oye, por cierto, no lo dijimos en el arranque, ayer la secretaria de Relaciones Exteriores hizo ya los ajustes en su equipo, hay cosas muy importantes. Secretarios. Bueno, por ejemplo, sale el subsecretario Juan Gómez Robledo, de la subsecretaria de Asuntos Multilaterales, él había... Él, por parte de Cancillería, llevó todo el manejo del tema de desapariciones forzadas, de Ayotzinapa, se peleó con el relator de las Naciones Unidas para este tema y lo mueven. ¿Quién sabe qué comisión le vayan a dar? Pero llega ahí un embajador, Miguel Ruiz Cabañas, que es de primero. Es un embajador... Que viene de Japón y viene de Roma. Estuvo en Japón y luego estuvo en Italia. Excepcional el embajador Ruiz Cabañas, pero el experto en la Cancillería en materia de derechos humanos era Juan Gómez Robledo. Por lo que hizo fue impulsar al Servicio Exterior. Ruiz Cabañas es el Servicio Exterior, pero nombró como subsecretaria de Asuntos de América Latina y el Caribe a Socorro Flores, que es del Servicio Exterior. Y nombró como coordinador de asesores, por primera vez en la historia de la Cancillería, a un miembro del Servicio Exterior, que es Ana Paola Barbosa. Entonces, sí, los nombramientos hacia el interior, con dos excepciones, su jefe de oficina, que es Francisco Arroyo, el guanajotense político muy bien, de muy buena mano y el oficial mayor, que no son del Servicio Exterior y los demás, viene un corrimiento del Servicio Exterior. Interesante el mensaje hacia el interior de la Cancillería. Carlos de Casa, subsecretario A, quizás el más experimentado que hay en este momento en la Cancillería, es ratificado, son ratificados también varios otros, varios otros subsecretarios. Esto no podría ser en respuesta a las críticas que hubo sobre el embajador de México en Washington. Yo creo que va por ahí, ¿eh? Porque una de las primeras reacciones, más allá de lo sorpresivo, digo otra vez, ¿no? Es la contribución de la opinión pública a la diplomacia. Pero más allá de eso, eh, eh, Basáñez se le cuestionó porque habiendo tantos, eh, tanto capital político para ese puesto, tanta gente apta, ¿no? Eh, decían algunos de los analistas, alumnos de las columnas, ¿por qué ir y recurrir a alguien de fuera? No sé si sea una forma de compensar esas críticas y decir, bueno, ¿no? Tenemos todas estas posiciones para el Servicio Exterior, que son más que capaces. Me parecería como una, un movimiento político correcto e inteligente, ¿no? 7 con 50, vamos un corte y regresamos con más aquí a la mesa del primer campo. Después de dos días de intensa actividad, durante las que se reunió con los hermanos Raúl y Fidel Castro, el Papa Francisco cumplió su penúltimo día de estadía en Cuba. Ayer viajó a Holguín, la tercera mayor ciudad de la isla que nunca había sido visitada por algún Papa. Francisco hizo el recorrido en su Papamóvil y fue recibido por un coro de niños. Papá Francisco, que en esta tierra de amor y de gracia, Papá Francisco, Papá Francisco. Oró y bendijo esta ciudad del oriente de Cuba. Lo felicito, que andan muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y no se olviden de rezar por mí. La humilidad del Papa Francisco fue dirigida principalmente a hablar de la misericordia y tuvo una mención especial para las casas de misión que hay en este territorio, en zonas apartadas y de difícil acceso. Son pequeños signos de la presencia de Dios en nuestros barrios y una ayuda cotidiana para hacer vivas las palabras del apóstol Pablo. Les ruego que anden como pide la vocación a las que han sido convocados. En ese lugar también visitó la estatua de tamaño natural de Juan Pablo II, situada en el atrio de la Catedral San Isidoro y elaborada por artistas cubanos. La figura de tres toneladas fue develada poco después de la muerte del pontífice polaco en 2005, aunque no es la única en existencia. Como última parte de su viaje a Cuba, el Papa Francisco se trasladó a Santiago, donde se reunió con obispos y visitó el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre para rezar a la patrona del país y pedirle como madre de la reconciliación que reúna a su pueblo. Este martes al mediodía el Papa Francisco viajará a Estados Unidos. Su avión aterrizará en Washington, donde será recibido por el presidente Barack Obama y su esposa Michelle, para continuar esta histórica gira de reconciliación entre dos naciones que estuvieron enemistadas por más de medio siglo. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Es muy interesante lo que va a ocurrir hoy, sobre todo en Estados Unidos. Una vez que finaliza la gira de Cuba, muchos medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos, que le están dando seguimiento, creen que lo mejor del discurso está por venir, estará por venir en Estados Unidos, que tiene que ver, ya lo decías Paco, se va a meter o no al tema migración, al tema quizá de los padres de los normalistas o al tema de Ayotzinapa, Nueva York, que en algún momento se va a pronunciar al respecto. Y por otra parte, los temas comunes en Estados Unidos sociales en este momento que tiene que ver con la elección en Estados Unidos, con el tema del medio ambiente y el enriquecimiento de muchos empresarios y la inequidad que eso está generando. Y vamos a ver de qué forma va a plantear este discurso el Papa Francisco y con qué temas, con qué élites se va a meter. 68 millones de católicos en Estados Unidos y uno de cada tres es hispano. 68 millones. De católicos. De 300, ¿no? De 300 millones de habitantes. 28 de 270 arzobispos activos. ¿Bishop? ¿Sería arzobispos? ¿Obispos? ¿Obispos, vea? Arzobishop. Arzobishop es arzobispos. Obispos, perdón. 28 de 270 y solamente 7.5 de los padres son de origen latino. O sea, tienes una tercera parte de hispanos, pero solamente 7.5 de los padres son latinos. Viene también al parecer a ser un llamado y un apoyo a hispanos, no solamente de feligreses, sino de activación de más obispos, de más padres. No quiero utilizar un lugar común, pero hay que estar atentísimo a saber qué dice Donald Trump sobre este tema, ¿no? Y, pero, ¿cómo vienen los sectores más conservadores en el Capitolio? O sea, yo creo que lo que hay que estar revisando muy bien es quién va a estar hablando en el Capitolio para ver a quién representa, ¿no? En el Capitolio se tienen que ver de dos maneras a los legisladores. Una es quién tiene la presidencia de las comisiones, qué tipo de comisiones. Para estos efectos, el comité judicial, el comité de apropiaciones, que es el del presupuesto, son fundamentales. Y también, ¿con qué distritos electorales? O sea, ¿quién está hablando de qué distrito electoral? Ya sabemos muy bien que el noroeste, bueno, es que iba a decir que está muy dividido, pero ya no. El noroeste católico protestante, el Midwest católico, con la gran comunidad polaca que hay en Chicago. El suroeste de Estados Unidos es totalmente católico, ya la parte norte es un poco más hasta confuciana. Filadelfia es por los migrantes alemanes, ¿no? Sí, o por los helandeses también. Sí, protestantes, claro, hay una colonia muy fuerte alemana en Filadelfia. Y la parte sur, la parte sur, Alabama, Mississippi, Tennessee, las Carolinas, profundamente calvinistas. Son cinco misas, cuatro en español, una en inglés, decías Los Ángeles, bueno, California. California, Nueva York, Washington y DC. Ok. Igual, Filadelfia, DC, Nueva York y California. Ok. Así es. Pues estaremos muy atentos hoy a la llegada del Papa Francisco a los Estados Unidos. También Xi Jinping, el presidente de China, llega a Seattle, hoy todo en la preparación ya de los mandatarios y los países con miras a este Consejo General de Naciones Unidas. En Nueva York nos vamos, Francisco Agúndiz, muchísimas gracias. Gracias por ver, Pablo. Por Pablo, Paco. Nos vemos mañana, que tenga un gran y excelente día. Lo esperamos a la cita de la mañana aquí en la mesa del primer café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!